Vista rápida para Cybertron 21 Transformers Legacy Velocidron Speedy 500 Cybertron Universe Override Imposible que esta sublínea no estuviera en la línea del planeta Velocidron de la serie Transformers Cybertron Y por suerte los ingenieros de Takatomi consiguieron diseñar un molde completamente nuevo En lugar de solo ser una reutilización de un estúdio 566 Hot Rod como estaba planeado inicialmente Una gran mejora con respecto a la figura original El pecho se comprime de manera ingeniosa para darle mejores proporciones En el tema de la posibilidad también es superior pero hay dos enormes Problemas Uno es que el giro de la cintura está bastante limitado por la placa negra de su espalda Y en otro que su cabeza no puede mirar hacia arriba y hacia abajo Una verdadera pena teniendo en cuenta que es una figura Voyager Class En material accesorio tenemos un Engine Blaster Aunque ahora se ha activado anualmente y no mediante la ciberllave Ya para finalizar pasamos a revisar su modo alterado de auto de carrera futurista Lamentablemente en este modo no se pueden desplegar los cañones Y antes de despedirnos que voy a dar un enorme crecimiento de Thor Will Que me la consiguió de Hasbro Pulse A precio de Deluxe durante las ofertas del mes de marzo Esto fue Vista Rápida para hacer otro video No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, seguirnos en nuestro blog y suscribirnos a nuestro canal de YouTube ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No vemos siempre ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal de YouTube!